Durante el fin de semana, las redes sociales en Barranca Bermeja se convirtieron en el escenario de intensas discusiones relacionadas con la Unión Sindical Obrera, Uso, y el gremio teatral Aver Teatro. Todo esto surge a raíz de las diferencias en la finalización de un convenio que ambas partes mantenían desde el año 2021. Samuel Lascarro, integrante de Aver Teatro, se pronunció para dar contexto sobre el acuerdo suscitado entre el sindicato y el gremio teatral. Explicó los alcances y beneficios que el convenio había tenido para ambas partes, resaltando la importancia de la colaboración entre el ámbito sindical y teatral en la promoción cultural de la ciudad. Después de pandemia buscamos una alianza con la Uso Subdirectiva para encontrar un teatro. Logramos una alianza por dos años con la Uso Subdirectiva. Ellos nos prestan una bodega que estaba abandonada y nosotros la recuperamos. En seis meses logramos gestionar con la Comisión de la Verdad más de 40 millones de pesos para poder adecuar este espacio para que sea un teatro. En el último día del convenio se registró un plantón a las afueras de la Uso por parte de Aver Teatro y sus seguidores. Manifestaron su inconformidad ante la finalización del acuerdo y expresaron su preocupación por las implicaciones que esto podría tener en el desarrollo de la actividad teatral en Barranca Bermeja. En respuesta a la polémica generada, el sindicato de trabajadores emitió un comunicado oficial para abordar lo sucedido. Argumentaron que todo se ejecutó en el marco de lo acordado y reiteraron su disposición para mantener diálogos constructivos con el gremio teatral y demás actores involucrados. Se espera que ambas partes puedan llegar a un entendimiento que permita seguir fortaleciendo el desarrollo cultural y artístico en el puerto petrolero.